hola chicos y muy buenas hoy os quería hablar sobre un tema no tan técnico fotográfico sino un tema un poco social resulta que mucha gente llevada por la pasión a la fotografía suelen salir solos a hacer fotos algo que he hecho yo algo que han hecho muchos de los que yo conozco y esta gente son realmente los que aprenden bastante bien todos los aspectos y factores de la fotografía en sí muchas veces estamos no desanimados pero simplemente no motivados a salir y hacer fotos de cualquier cosa llevamos la cámara cuando vamos a hacer fotos de algo específico algo en concreto sin embargo de esta manera no podemos aprender mucho porque nosotros cuando queremos aprender queremos hacer fotos buenas pero es que si queremos aprender nuestro objetivo tiene que ser aprender y no hacer fotos buenas eso no significa hacer fotos malas pero sí significa cometer errores simplemente para ver qué es lo que va a pasar ¿de acuerdo? yo muchas veces lo he dicho me ha visto la gente en la calle y seguramente han pensado este tío no está bien de la cabeza porque me tiraba por ejemplo media hora haciendo fotos de día con el flash de un árbol haciendo fotos de un árbol con el flash de día y la gente ahí mirándome iba cambiando de posición cambiando de ajustes pero seguía yo haciendo fotos de este árbol y había una gente en el bar al lado y me estaba mirando y preguntándose por qué este chico se tira tanto tiempo a hacer fotos de un árbol y es porque quería aprender el funcionamiento del flash de día o sea el flash de relleno como también se llama sin embargo reconozco que no es algo muy agradable estar solo, aprender solo y practicar solo no es nada agradable he visto mucha gente que lo hace y esto está muy bien hacerlo pero si lo pensáis no sería mucho mejor si pudiéramos quedar con amigos interesados en la fotografía e intercambiar información, intercambiar conocimientos experimentar, hacernos preguntas uno al otro compartir algo nuevo o algún experimento que hemos realizado simplemente para compartirlo con los amigos y ellos compartir algo con nosotros y de esta manera no solamente aprender sino aprender mucho más y a la vez de una forma muy amena me animé a hacer este vídeo porque sé que yo he salido solo para hacer fotos porque no conozco mucha gente con este mismo interés con esta misma pasión por la fotografía pero últimamente sí que estoy encontrando cada vez más gente y por casualidad esto se debe a estos vídeos, al canal de youtube que he creado yo a la web de fotoescalera, al foro de fotoescalera entonces me di cuenta de que lo mejor que puede hacer uno es encontrar gente con el mismo interés, con la misma pasión y quedar con ellos quedar con ellos significa simplemente tomar algo no significa estar tres horas solamente tomando fotos sino tomar algo, hablar, compartir y también hacer alguna foto hacer algún experimento, algo nuevo, algo que nunca has probado por casualidad hemos quedado con unos cuantos chicos aquí en Burgos a tomar algo, hemos salido, luego hemos hecho fotos, hemos hecho algún vídeo estaba Lucas, estaba Alex y estas son las escenas que estáis viendo de un vídeo o unos vídeos grabados mientras estábamos unas cuantas personas simplemente conocidos con algunos ni siquiera somos tan cercanos pero podemos ser totalmente desconocidos y lo único que nos puede unir puede ser la fotografía y la pasión por la fotografía pero bien, ¿cómo encontrar gente así? ¿cómo puedes encontrar fotógrafos aficionados o profesionales con los que puedas salir, dar una vuelta, tomar algo y compartir conocimientos? pues por eso mismo a partir de hoy he creado un apartado nuevo en el foro en el cual cada uno bueno, he creado varias ciudades más conocidas pero cualquiera puede crear una ciudad nueva un apartado con una ciudad nueva y si hay gente en el foro de esta ciudad pues simplemente que digan hola, yo soy tal y soy de la misma ciudad que tú podemos quedar si quieres y la verdad es que mola mucho quedar con gente que tiene la misma pasión porque es verdad que todos tenemos amigos pero no es lo mismo salir con un amigo que no tiene nada de idea de fotografía y que esté como aburrido alrededor mientras tú tomas fotos de cualquier cosa no es lo mismo que quedar con una gente interesada en esto gente interesada en compartir conocimientos gente interesada en pasarlo bien pero junto con la fotografía entonces os invito a a este a estos apartados en el foro en la descripción del vídeo tenéis el enlace directo a este apartado y creo que es una muy buena manera una muy buena idea que deberíamos de aprovechar todos porque me sorprendí de la gente que está viendo mis vídeos y que en realidad son de de Burgos o sea de la ciudad en la que vivo yo y yo ni les conozco ¿por qué? ¿por qué? si si no sólo que ellos pueden aprender de mí sino que yo puedo aprender de ellos muchísimo no penséis que yo yo me lo sé todo y entonces me animé me animé a hacer esto y y os quiero animar a vosotros si no tenéis eh muchos conocidos o amigos con los que podéis salir a hacer fotos hacer experimentos de noche de larga disposición de timelapse imaginaros hacer un timelapse solo yo en los vídeos del del timelapse que que tengo subidos pues estaba solo en en un campo como como un marginado ahí menos mal que a mi amigo Víctor por teléfono y el tío vino con el coche y a hacerme compañía porque es que estaba súper aburrido no sé cuántas horas me tiré ahí haciendo un timelapse pero sería muy diferente si tenemos a alguien al lado aunque no estemos haciendo fotos si estamos haciendo un timelapse pues por lo menos charlar de algo no bueno pues esta es la idea yo creo que la habéis pillado bastante bien creo que habéis entendido muy bien mi idea y si estáis interesados en esto pues os invito a a este apartado del foro porque creo que es creo que es algo bueno hacerlo creo que es algo bueno quedar con gente y y no sé sentirnos como no tan raros sino un poquito más aceptados y un poquito más normales vale pues esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima si tenéis alguna preguntita pues ya sabéis debajo del vídeo y gracias a todos por valorar estos vídeos pinchando en me gusta o no me gusta nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego chao chau